En el 2015 no había deuda ni de empresas, ni de Estado, ni de familias. Tampoco estaba el Fondo Monetario Internacional, eso lo agrego yo. Además, había reservas en el Banco Central, por eso se pudo levantar el cepo. Y además, los salarios reales no estaban rezagados. Yo agrego, no solamente no estaban rezagados, sino que en dólares eran los más altos de América Latina. Entonces, muchachos, muchachas, si no había deuda, había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban rezagados, ¿me quieren decir que hicieron en cuatro años que entregaron el país hecho percha en el 2019?